En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la gentileza de sentarse, vamos para nuestra charla número dos. Amados hermanos, Ser mamá. Ese es el tema que vamos a tomar en esta ocasión. Nuestro enfoque va a ser muy distinto de la charla pasada. Esta vez, vamos a apoyarnos muy de cerca en la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura sobre ser mamá? Hay que tener en cuenta que la Biblia es un libro muy especial. Donde hay muchas alabanzas y elogios para Dios. Pero no hay muchos elogios de personas humanas. Podemos decir que la Biblia es un libro bastante crítico. Con nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres. O sea que con la Biblia vamos a aprender muchas cosas que sí sirven y que sí son buenas para ser mamá. Pero también vamos a aprender algunos errores que es necesario corregir. La primera mujer que aparece en la Biblia tiene el nombre de Eva. Y precisamente el nombre de Eva significa la que es madre. La madre de todos los que viven. O sea que desde el principio, la Sagrada Escritura identifica el ser de la mujer con la capacidad de dar vida. La capacidad de ser mamá. Efectivamente, en la salve nosotros nos llamamos todos los hijos de Eva. Porque todos venimos de esa primera mujer según el relato bíblico. Pero en el caso de Eva, hay lecciones que debemos aprender. Porque no todo salió bien. Eva fue engañada por la serpiente. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos en este recorrido bíblico es ¿Por qué la serpiente atacó primero a la mujer? ¿Qué fue lo que hizo que la serpiente se ensañara contra la mujer? La respuesta está en esa condición que tiene la mujer de ser madre. El que envenena un vaso de agua, envenena a una persona. Pero el que envenena un pozo, una fuente, envenena a todo el pueblo. La serpiente ataca a la mujer precisamente porque en la mujer está la fuente. Literalmente, la mujer tiene la fuente de la vida. En su propio ser, en su vientre. Cada mujer nace con ese espacio único, cálido. Que es capaz de acoger la vida. Y sabemos muy bien que cuando la vida humana empieza, Es verdad que la célula masculina, el espermatozoide, da una parte del código genético para el núcleo. Pero todo lo demás lo da la mujer. O sea que el aporte, cuando se trata de la vida humana, No es literalmente 50 y 50. No es 50% que aporta la mujer y 50% el hombre. Porque esa proporción solo vale para el núcleo. El varón aporta el 50% del código genético para el núcleo de las células del nuevo ser. Pero la manera como ese núcleo va a desplegar su contenido de información, La manera como ese código va a ser ejecutado, Depende enteramente de una célula, Que es la célula más grande de la especie humana. Esa característica tienen los gametos, Las células que dan origen a la vida humana. El óvulo es la célula más grande que hay en la especie humana. Por eso decía en la charla anterior, Que incluso puede ser visto a simple vista. Puede ser reconocido con nuestros ojos, sin ningún instrumento. Es muy pequeño, Pero alcanza a ser visto. Alrededor de 0.8, 0.9 milímetros, Un poquito más pequeño que un milímetro. Es una célula muy grande. La más grande del ser humano. Mientras tanto, Lo que aporta el varón es la célula más pequeña del ser humano, El espermatozoide. Es prácticamente solo una pequeña bolsita de código genético, Dotada de un medio de movimiento. Entonces, cuando se unen estas dos células, El código genético depende por mitades del hombre y de la mujer. Pero el código genético no es toda la célula. De hecho, La administración de energía en la célula, Depende de un organelo, Que se llama la mitocondria. Estamos repasando aquí biología. La mitocondria. Y la mitocondria, Es un organelo absolutamente fascinante dentro de las células vivas. No solo de los humanos, sino en cualquier otra especie. De hecho, La mitocondria también tiene Su propio código, Su propia información, Podríamos decir, Su propio código genético. Por eso se habla del ADN mitocondrial. Y el ADN mitocondrial, ¿Quién lo aporta en el ser humano? La mujer. Y solamente la mujer. O sea que en mi núcleo, En el núcleo de mis células, Yo soy 50 y 50. Pero, En el ADN mitocondrial, De todas mis células, Yo tengo el ADN mitocondrial de mi mamá, Y solo de mi mamá. El ADN mitocondrial de mi papá, No pasa a mí, No llega a mí. Entonces, Cada uno de nosotros es mucho más de la mujer, Que del varón. El varón introduce la diferenciación genética en el núcleo, Que es necesaria, Ciertamente, Para mejorar el sistema inmunológico, Y para muchas otras características, Que estudian los científicos. Pero, En el resto de mi ser, Realmente yo vengo más de mi mamá. O sea que, Incluso desde el punto de vista de la biología, Somos mucho más de la mamá. Y es la mamá la que nos tiene allá en su vientre. Somos hospedados, En el cuerpo de nuestras madres. Una vez que la célula ha sido fecundada, Necesita anidarse. El proceso de anidación, Es un proceso de diálogo químico, Entre la célula fecundada, Que ya contiene información genética del papá, Y el cuerpo, Que es el cuerpo de la mamá. Ese diálogo químico, Que incluye sustancias de la célula, Y sustancias del cuerpo de la mujer. Ese diálogo químico, Sucede en esa parte, Del tejido de la matriz de la mujer. Es decir, En el endometrio. O sea que el hijo, Tiene la primera conversación, Con la mamá en ese momento. La primera conversación de un hijo con la mamá, Es una conversación química, En la cual, La química del endometrio de la mamá, Se entiende con la química de la célula, Que ya contiene el código genético del papá. Y de alguna manera, Atrapa a la célula fecundada, Pero al mismo tiempo, Empieza a alimentarla. Es esa la maravilla, De la anidación. O sea que, Yo llevo conversando, Con mi mamá, Desde ese tiempo, Desde las primeras horas de la fecundación, Empieza la conversación con la mamá, Que primero es una conversación química, Esa conversación, Hace posible la vida de la célula fecundada, Pero esa conversación química, Ese intercambio de sustancias, Tiene un efecto terrible, En el cuerpo de la mujer. Porque, El bebé, Que en ese momento, Es apenas un embrión, Altera el sistema químico de la mujer, Y por eso la mujer, Cuando está embarazada, Empieza a tener una serie de sensaciones extrañas, Porque su cuerpo ha sido invadido, Invadido por el amor de un hombre, Invadido por la existencia de un nuevo ser. Esto es tan bello, Es tan hermoso, Es el milagro de la vida, Y cada uno de nosotros ha sido eso, Por eso es terrible, Cuando un hijo le dice al papá, Y sobre todo cuando le dice a la mamá, No te metas en mi vida, La mamá le podría responder, Es que yo no me estoy metiendo en tu vida, Fuiste tú, Quien te metiste en mi vida, Fuiste tú, Porque tú fuiste quien alteró mi química, Quien alteró mi organismo, La cantidad de reacciones hormonales, Y metabólicas, Que tiene el cuerpo de la mujer en el embarazo, Es absolutamente asombroso, Pero de todo lo que podríamos decir, Permíteme que destaque un hecho, Tenemos a un embrión, Ese embrión empieza a crecer, Cuando empieza a crecer, Al poco tiempo, Necesita empezar a formar huesos, Para formar huesos necesita calcio, ¿De dónde sale el calcio? Del cuerpo de la mujer, Por eso, Literalmente, El niño llega al cuerpo de la mujer, A saquearlo, Porque tiene que sacarle calcio a la mujer, Por eso le recomiendan a la mujer, Que tiene que fortalecerse en el calcio, Sobre todo en el embarazo, Porque el niño, Que llegó a invadir el cuerpo de la mujer, Le está sacando calcio a ella, Para formar su propio cuerpo, Esto es bellísimo, Pero es también impresionante, Porque para formarme yo corporalmente, De alguna manera tuve, Que saquear el cuerpo de mi mamá, Ahora bien, Volvamos a la Biblia, Hemos dicho, Que la razón, Por la que el demonio, Atacó en primer lugar a la mujer, Fue porque una mujer, Es una fuente, Un hombre es un vaso, Pero una mujer es una fuente, Y por supuesto, Al atacar a la primera mujer, El demonio estaba atacando, A la primera fuente, De toda la vida, Eso era lo que quería el demonio, Esto es importante, Tenerlo en cuenta, Porque todavía hoy, El demonio ataca, De manera persistente, Y sumamente inteligente, Sutil a la mujer, Esta charla no puede terminar, Sin una oración, Vamos a hacer una oración especial, Por este colegio, Que nos está recibiendo, Porque las religiosas, Que están viviendo, Y trabajando, Para esta obra educativa, Están, Cuidando, El tesoro más grande, De la ciudad, El tesoro más grande, De Chiclayo, No es la arqueología, No es la industria, No es el turismo, El tesoro más grande, De Chiclayo, Es su gente, Y esa gente, De donde vendrá, De los manantiales, De vida, Que están en las niñas, Que estudian en muchos colegios, También en este, Entonces hay que orar, Por este colegio, Hay que orar por las niñas, Porque las niñas, Son los manantiales, Hay que cuidar las fuentes, Y por eso, Las niñas van a ser, Especialmente atacadas, Y están siendo, Especialmente atacadas, En nuestro tiempo, Esta es la lección, Que sacamos, De la historia, De Eva, Y que es lo que quiere, El demonio, Que es lo que quiere, El demonio ante todo, Con la mujer, Resulta que, El cuerpo de la mujer, El corazón de la mujer, El sistema metabólico, El sistema, Sensitivo, Los órganos de los sentidos, Todo en el cuerpo de la mujer, Está hecho para la interacción, Y está hecho para la donación de vida, Por eso mencionábamos, El amor de continuidad, En nuestra charla pasada, Puesto que esa es, La vocación, Biológica, Psicológica, Neurológica, Más profunda de la mujer, Lo que quiere el demonio, Es bloquear esa vocación, Y eso como se llama, Eso se llama, Volcar a la mujer, Completamente sobre sí misma, Es decir, Que ella se concentre, Únicamente en sí misma, Que viva únicamente, Para sí misma, Que se cierre, Y que se encierre, Completamente en sí misma, Eso que significa, Mujeres, Egoístas, Vanidosas, Centradas únicamente, En su cuerpo, En su placer, Centradas únicamente, En su desarrollo, En su desempeño, En su, Su, Y su, Ese es, El gran, Esfuerzo, Del demonio, Y es lo que encontramos, En el capítulo tercero, Del libro del génesis, Observemos, Observemos lo que dice, El libro del génesis, Al describir, El pecado original, Dice, Vio la mujer, Que el fruto, Que Dios le había dicho, No debes comer, Vio que era, Agradable a la vista, Dulce al paladar, Y capaz de dar, Sabiduría, De manera que la mujer, Se centra en su placer, Y se centra únicamente, En lo que ella puede conseguir, Y cual es la consecuencia de eso, Que esta mujer, Se cierra a la vida, Recuerda lo que dijimos, En la charla pasada, Es la mujer que siente, Si llega un hijo, Se me acaba, El disfrute, O sea que disfrutar, Cual es la idea, Que le han inyectado, Que le están inyectando, A las mujeres, Hoy en día, Que disfrutar, Significa no tener hijos, Tener éxito, Significa no tener hijos, Brillar, Sobresalir, Significa no tener hijos, Es decir, Lo importante, Es esterilizar a la mujer, Los dos, Aspectos, Más impresionantes, Los dos aspectos, Más dramáticos, De esta mutilación, Del ser femenino, Están en dos, Están en dos dolores, Dos heridas, Que se están extendiendo, Por todo el mundo, El primero, Se llama, El aborto, Fíjate, Fíjate, El mensaje, Que nos repiten, Continuamente, Continuamente, Nos hablan, De los derechos, Reproductivos, De la mujer, Para acostumbrar, A las niñas, A las jóvenes, A que piensen, Que abortar, Es un derecho, Y por consiguiente, Piensen, Que la única manera, De defenderse, De los bebés, Es matarlos, Pero antes de eso, Para que piensen, Que esos, Niños, Son sus enemigos, Entonces, La campaña mundial, Por el aborto, Es satánica, Es del diablo, ¿Por qué? Porque de lo que se trata, Es de bloquear, La vocación de la mujer, De lo que se trata, Es de que la mujer, Piense, Un niño, Es un problema, Un niño, Es una carga, Un niño, Es el final del disfrute, Un niño, Un niño es mi enemigo, Eso es, Ese es el mensaje, De eso es de lo que se trata, Entonces, En el caso, Más dramático, En el desarrollo, Más dramático, Del ataque del demonio, Tenemos al aborto, Es eso, Y el otro ataque, La otra herida, Es que la mujer, Se centre únicamente, En una afectividad estéril, Que en el caso, Más dramático, Es la afectividad, Con otra mujer, De manera que, El avance, De la agenda homosexual, Particularmente lesbiana, Y el avance, Del aborto, Son como las dos astas, De ese dragón, De ese toro infernal, Que quiere acabar, Con la vocación de la mujer, Mujeres estériles, Mujeres que gritan, Reclamando aborto, Y mujeres, Centradas en su sexualidad, Retorcida, Para amar solamente, A otras mujeres, Ese es el triunfo, Que quiere el diablo, Y esto hay que tenerlo, Muy claro, Y de estos temas, Ustedes deben hablar, Claramente con sus hijos, Y por supuesto, Sobre todo con sus hijas, Se trata de eso, Se trata de que sean, Lesbianas y abortistas, El tema es grave, Varias, Pero sobre todo, Una de las actuales, Candidatas a la presidencia, De la república, En mi país, Donde tenemos elecciones, El año entrante, En Colombia, Lo dice abiertamente, Queremos que las mujeres, Solo tengan los hijos, Que deseen, Los otros que los maten, Abortista, Y la que propone eso, Se presenta, Orgullosamente, Como lesbiana, Y dice que quiere, Que cambie completamente, La ley en Colombia, Porque ella quiere casarse, Con su mujer, Entonces, Esto que estamos diciendo, Es lo que está sucediendo, Estas no son cosas, Que yo me invento, En mi cabeza, Aunque permítanme, Que les diga algo, Por lo menos, Desde el año, 1997, 98, Es decir, Desde hace 20 años, Estoy anunciando, Y denunciando, El proyecto, De lesbianización, Del mundo, Cuando yo empecé, A hablar, De estos temas, La gloria para Dios, Cuando yo empecé, A hablar, De estos temas, La gente pensaba, Que yo estaba exagerando, Y todo el mundo, Piensa que está exagerando, Hasta que la hija les dice, Creo que soy lesbiana, Y ahí si ponen el grito, En el cielo, Pero como así, Pero como así, Pero como así, Estos temas, Hay que hablarlos, Desde la biología, Desde la psicología, Desde la afectividad, Y desde la fe, Y hay que saber, Que es un proyecto, Mundial, Satánico, Que quiere convertir, A la mujer, En lesbiana, Y abortista, ¿Por qué es importante, Que sea lesbiana, Para que desaparezca, Lo masculino, Y busque afectividad, Solo en sí misma, Y en lo que se le parezca, ¿Por qué es importante, Que sea abortista, Para que se cierre, A toda posibilidad, De la vida, Es la mutilación, De la mujer, En su propio ser, En lo más íntimo, De su ser, Entonces, Ahora me entienden, Cuando les digo, Que hay que orar, Por los colegios, Ahora me entienden, Cuando les digo, Que es deber nuestro, Orar por esta institución, Educativa, Que tiene a nuestra señora, Del rosario, Como patrona, Hay que orar mucho, Por las religiosas, De este colegio, Y por las niñas, Y los educadores, De este colegio, Y de todos los demás, Claro está, Porque la batalla, Que se está librando, En los colegios, Es esa, El demonio, Quiere que tu hija, Sea lesbiana, Y abortista, Eso es lo que quiere, Entonces, Cuando tu hija, Se pone a mirar, Una revista de modas, Y se encuentra, Dos actrices, Que están abrazadas, Besándose en la boca, Eso es parte, Del proyecto del demonio, Que esos modelos, Que esos roles, Le queden grabados, En la cabeza, Y les repito, Uno no cree, Que esto está pasando, Hasta el día, En que la hija, La sobrina, La hermana, Le dice, Yo ya pienso así, Y ese día, Tú dices, Pero a qué horas, Pero cuándo, Dejaste que avanzara, La serpiente hermano, Por eso es muy importante, Que nuestros hogares, Estén bien, Llenos de luz, Y de claridad, Sobre estos temas, Y es muy importante, Que nuestros hogares, Estén llenos de oración, Y por eso, Empecé con la conferencia, Ser papás, Porque los que han de dirigir, La oración en la casa, Son los papás, Es muy peligroso, Que el papá, Como decimos popularmente, Escurra el bulto, Y desaparezca, Es muy peligroso, Que el papá diga, Usted encárguese de los hijos, Que le diga eso a la esposa, El papá no puede renunciar, A su responsabilidad, Porque luego vienen las noticias, Y las noticias son trágicas, Son terribles, Entonces, Que aprendemos de aquella mujer, Llamada Eva, Génesis capítulo 3, Que aprendemos, Aprendemos, Que el demonio atacará, Siempre primero, Y siempre con más fuerza a la mujer, ¿Por qué? Porque tú querida mujer, Tienes las fuentes de la vida, Yo le cuento una cosa, Llevo más de 30 años, De religioso, Y 25 de sacerdote, Y en este tiempo, Yo me he dado cuenta, Cómo es de verdad eso, De que la mujer tiene la fuente de la vida, Mire, Incluso en la iglesia, Cuando un movimiento, Dentro de la iglesia, Toma fuerza, Cuando lo toman las mujeres, Los grandes movimientos, De la iglesia, Toman fuerza, Cuando las mujeres, Se comprometen, Porque el maravilloso, Amor de continuidad, Que tiene la mujer, Es el que hace, Que el nivel de compromiso, De una mujer, Pocas veces sea, Comparable, Con el nivel de compromiso, De un hombre, Nosotros los hombres, Vamos, Vamos muy lento en esto, ¿Por qué? Porque la mayor parte, De los hombres dicen, Yo ya tengo mi casa, Yo no le hago mal a nadie, Yo lo único que hago, Es ver el partido, Que puede ser, Contra Colombia, Entre otras cosas, Puede ser, Pero yo en ese momento, Estaré escondido, En un lugar, Que nadie sabrá, Cuando llegue el partido, Claro, Porque estoy rodeado, Por todas partes, Del querido Perú, Entonces hermanos, Hay hombres que dicen, Yo no le hago mal a nadie, Yo estoy metido en mi casa, Yo no soy infiel a mi esposa, Yo no me emborracho, Conclusión, Ya estoy perfecto, No, Tienes el deber, De liderar en tu casa, Liderar en tu casa, Y tienes el deber, De mostrar el camino, Del compromiso con el Señor, Entonces en la mujer, Están las fuentes de la vida, Y es muy importante, Es una de las intenciones, Que tenemos para la misa de hoy, Es muy importante, Rescatar, Todo el valor, La belleza, Y la dignidad de la mujer, Y que cada mujer, Desde niña, Se acostumbre a decir, En su corazón, Gracias Señor, Porque me creaste, Y gracias, Es porque me hiciste mujer, En las culturas machistas, En las que el egoísmo, Y la agresividad, De los varones, Ha hecho tanto daño, Estas oraciones, Son más necesarias, Porque las niñas, Chiclayanas, Y peruanas, Tienen que aprender, Desde muy pequeñas, Cuanto vale, Y que alegría, Es ser mujer, Si no lo aprenden, En sus hogares, Amados hermanos, Si las niñas, No aprenden esto, En sus hogares, Si no sienten, Que en el hogar, Es valorada la mujer, Empezando por la mamá, Si no sienten esto, Empezarán, De jovencitas, Empezarán a mirar, ¿Dónde están las feministas? Y yo te digo una cosa, Querido papá, Pocas desgracias, Son peores, Que ver que a tu hija, Le caigan las garras, Del feminismo radical, Porque se convierte, En un monstruo, Que no es ni hombre, Ni mujer, Que tiene todo el odio, Y la agresividad, Del hombre más egoísta, Y tiene toda la astucia, Y la capacidad de penetración, De la mujer, Y eso es un desastre, Entonces nuestros hogares, Tienen que ser lugares, De luz, Y de respeto, Y de amor, Y cada hija, Y la mamá, Tienen que ser muy valoradas, Porque esa es nuestra defensa, Esa es la manera, De defender la vida, Entre otras cosas, Este querido, Perú, Está metido en una guerra, A muerte, Con los de la ideología, De género, Y eso está bien, Y están en guerra, A muerte, Contra el aborto, Y eso está bien, Y de los países, Que le da ejemplo, A toda Latinoamérica, Es el Perú, Pero yo les digo una cosa, Antes de que se aplaudan, Ya se aplaudieron, Yo les digo una cosa, La batalla está lejos, De ser ganada, Porque lo que están haciendo, Los puercos, Traidores, Políticos, Vendidos al nuevo orden mundial, Es dejar que salgan las marchas, Y dejar que se vean los carteles, Y dejar que salgan las fotos, Y los videos en las redes sociales, Pero después siguen empujando, Por otro lado, Su agenda, Por eso, El paso necesario, De compromiso, En el Perú, Es, Sí, A las marchas, Sí, A inundar las redes sociales, Pero eso no basta, Es necesario, Reclamar, Al político, Que usted eligió con sus votos, Reclamarle, Que defienda lo que usted cree, Mientras no se llegue, A ese nivel, El nivel, De obligar, A los políticos, A que respondan a su electorado, Mientras no lleguemos a ese nivel, Ellos dejarán, Que haya marchas multitudinarias, Ah, Yo como colombiano, Me siento muy orgulloso, Cuando veo esas marchas, Inmensas, Interminables, Por ejemplo, Allá, En la, ¿Cómo se llama esta costera? En Lima, ¿Cómo es? ¿La qué? La Costa Verde, Cuando se ven esas marchas, Por la Costa Verde, Cientos de miles de peruanos, Que llenan Lima, Diciéndole sí a la vida, Y diciendo, Con mis hijos, No te metas, Ah, Esas fotos, A mí me hacen feliz, Pero eso es menos, De la mitad de la lucha, Hay que caerle, Al político, Por el que usted votó, Hay que llenarle el buzón, Hay que hacerle la protesta, Hasta que ese político, Este de acuerdo, Con lo que usted defiende, Porque lo que están haciendo ahora, Es que nos dejan marchar, Y nos traicionan, Nos dejan marchar, Y nos traicionan, Porque esa ya me la hicieron en Colombia, Nosotros tenemos un presidente, Que en el aspecto que voy a decir, Es una vergüenza, Porque se le hizo la marcha esta, De la ideología de género, Y sale el señor presidente, De la república a decir, En ningún momento, Apoyamos la ideología de género, Y en el acuerdo de paz, Con las FARC, Ahí estaba más de cien veces, Metida la ideología de género, Por eso es necesario, Que ustedes peruanos, Que son valientes, Y que saben unirse, Y que tienen jóvenes en sus movimientos, Lleguen hasta donde están esos políticos, Y en las sedes de los políticos, Hay que hacerle ver, Si yo voté por usted, Usted tiene un deber conmigo, Y usted no puede traicionar lo que yo pienso, Si no llegamos a ese nivel hermanos, Lo único que va a quedar de este tiempo, Son unas fotos bonitas de la costa verde, Es lo único que va a quedar, Entonces Perú tiene un gran compromiso, ¿Y qué hay detrás de todo esto? La serpiente, Persiguiendo a Eva, ¿Y dónde está Eva? Ahí está Mirilán, Ahí está Eva, Ahí está Eva, Cada mujer es Eva, Porque cada mujer lleva dentro de sí, Un universo posible, Es maravilloso, El ser de la mujer, Y una cosa muy curiosa, Que a mí me pasó, Resulta que en mi casa, Fuimos cuatro hijos, Yo soy el número tres, Cuatro hijos, Y resulta que yo no tuve ninguna hermana, A raíz de ese hecho, Y luego de mi vocación sacerdotal, Por la que alabo a Cristo Jesús, Yo me di cuenta, Tengo que con la ayuda del Señor, Aprender a conocer, El misterio bendito de la mujer, Y lo que yo he encontrado, En mi servicio pastoral, En mi predicación, Y en mis estudios, Es que realmente, Realmente, Lo que Dios ha hecho, En el corazón, En el cuerpo, Y en la mente de la mujer, Es maravilloso, Por eso el demonio detesta a la mujer, Pero por eso también, A través, De una bendita, Hija de Israel, Tuvo victoria, Completa sobre Satanás, Y por eso en los exorcismos, El demonio se retuerce, Cuando oye el nombre de María, Porque no logró nada, Contra ella, Hemos hablado, De una mujer, Eva, Y hemos mencionado, Otra mujer, La nueva, Eva, De la que viene, El universo nuevo, La bendita, Virgen María, Pero tengo que mencionar, En esta charla, Otras dos mujeres, Y ustedes van a apuntar, Los textos bíblicos, Correspondientes, Por favor lean, Primer libro de Samuel, Capítulos, Uno, Dos, Y tres, Primer libro de Samuel, Capítulos, Uno, Dos, Y tres, Esa lectura hay que hacerla, Para conocer a una mujer, Hermosa, Orante, Valiente, Llamada, Ana, La mamá, Del primero, De los grandes profetas, De la época, De los reyes, El que nombró, Al primer rey, El que ungió, Al rey David, Ese gran profeta, Se llama, Nadie sabe, Como se llama, Ay Dios mío, Como se llama, Ese profeta, Gracias a Dios, Hay unos cuantos, Justos en Israel, Justos en Israel, Y la mamita, Se llamaba, Ana, Y la historia, De Ana, Y de Samuel, La debes leer, En el primer libro, De Samuel, Capítulos, Eso es, Esa manera, De ser mamá, De Ana, Es una victoria, Maravillosa, Sobre la serpiente, La otra cita, Bíblica, Que no se me debe olvidar, Y por eso, La voy a decir, Inmediatamente, Es, Segundo, Libro, De los Macabeos, Segundo libro, De los Macabeos, Capítulo 7, Entonces, ¿Cuáles son, Los textos bíblicos, Básicos, De esta charla? Son, Génesis, Capítulo 3, Para ver, Porque el demonio, Detesta a la mujer, Luego, Primer libro, De Samuel, Capítulos, 1, 2 y 3, Luego, Segundo libro, De los Macabeos, Capítulo 7, Y luego, Ah, Luego se hizo muchos textos, Porque son todos los de la Virgen, Pero vamos a quedarnos, Con Lucas, Capítulo 1, Donde está la Anunciación, Esos son los textos bíblicos, De esta charla, Vamos a hablar un poquito, Sobre Ana, Ana es la mamá, De ese gran profeta, El profeta, Que ungió, Al primero de los reyes, De Israel, Y después, Ungió, Al segundo, El segundo, El segundo, Se llamaba David, El gran rey David, Y el primero, ¿Cómo se llamaba el primero? El primero, ¿Cómo se llamaba? Dijimos que no es David, David no fue el papá de David, Saúl, Gracias a Dios, Hubo alguien que respondió, Me está preocupando un poco, Chiclayo, Para serles franco, Y fue un gran profeta, Del profeta Samuel, Se hace este elogio, Que hasta donde me alcanza, Mi memoria, Es la única persona, En la Biblia, De la que se hace, El siguiente elogio, Dos puntos, Ninguna de sus palabras, Dejó de cumplirse, Desde Dan, Hasta Berseba, Ninguna de sus palabras, Dejó de cumplirse, Dan y Berseba, Son el extremo norte, Y el extremo sur, De la tierra, Que Dios prometió, A los hebreos, Y en toda la tierra, Prometida, Ninguna palabra suya, Dejó de cumplirse, O sea, Que Samuel era realmente, Un amigo de Dios, Es que era un hombre de Dios, Es que lo que él decía, Así era y se cumplía, Bueno, Y quien fue la mamita, De ese gran profeta, Se llamaba Ana, Ana era estéril, Ana era estéril, Y Ana lloraba, Su esterilidad, Y Ana lloraba, En el santuario de Dios, Por su esterilidad, Y Dios escuchó, Sus lágrimas, Y entonces, Ella se unió, A su esposo, Que se llamaba, El Caná, Y el Caná, Y Ana, Tuvieron, Un hijo, Que se llamó, Samuel, Bueno, Que podemos aprender, De Ana, Primero, Es una mujer, Que llora, Por ser fecunda, En ese sentido, Ya tiene una victoria, Sobre el diablo, Porque ya dijimos, Que el diablo, Lo que quiere es, Esterilizar a las mujeres, Lesbianizándolas, Volviéndolas lesbianas, Y abortistas, Entonces, Ana, Deja brotar, En su corazón, El deseo de ser madre, Pero no puede conseguirlo, Porque es estéril, Entonces, Ese llanto de Ana, Es un llanto santo, Es el llanto, De la mujer, Que sabe, Que su vocación, Es dar, Dar vida, En el antiguo testamento, Ese dar vida, Se entiende solamente, En clave biológica, Tener hijos, Biológicamente, Luego, Ya en el nuevo testamento, Se va a entender, Que también hay otras formas, De fecundidad, Para la mujer, Así, Por ejemplo, El libro, De los hechos, De los apóstoles, Ya nos habla, De las primeras, Las podríamos llamar, Religiosas, Las primeras, Las primeras, Mujeres consagradas, Que ya decidieron, No casarse, Por amor a Cristo, Y entregarse a Él, Y ser fecundas, De otra manera, Pero eso aparece, En el nuevo testamento, En el antiguo testamento, La única forma de fecundidad, Que se reconocía, Era, Tener hijos, Pero Ana quiere ser fecunda, Y Ana derrama su súplica, Ante Dios, Ana es una mujer, De oración, Que belleza, Una mujer de oración, Fíjate lo que estamos encontrando, Una mujer fecunda, O que quiere ser fecunda, Una mujer de oración, Una mujer humilde, El sacerdote, Elí, La ve llorando, Y hablando sola, En el santuario, Y el sacerdote, Se equivocó, Con la mujer esta, Con Ana, Y la juzgó mal, Le dijo, Hasta cuando vas a seguir borracha, Porque ella estaba orando, Pobrecita, Pero ella con esa humildad, Que es otra de sus cualidades, Con esa humildad, No se pone a pelear con el sacerdote, Le dice, Yo no estoy ebria, Y si estoy ebria, Estoy ebria de dolor, Porque le estoy orando a Dios, Y no le dijo al sacerdote, Lo que estaba orando, Pero el sacerdote, Elí, Se dio cuenta, Que se había equivocado, La había juzgado mal, Y entonces, Le dijo esta palabra, Que fue una bendición, Le dijo, Que el Señor, Te conceda, Lo que le estás pidiendo, La humildad de Ana, Logro del cielo, La bendición sacerdotal, Y cuando ella recibió, La bendición sacerdotal, Logro tener hijos, Les voy a contar, Que Dios es tan grande, Que yo que soy un pecador, Un pecador soy yo, He orado, Yo llevo la cuenta, He orado ya por once mujeres, En distintos momentos de la vida, Once mujeres, Que no podían tener hijos, Y, Bueno, Por más mujeres, He orado, Pero que yo tenga noticia, Once mujeres, Que no podían tener hijos, Han quedado, En feliz embarazo, Después de la oración, Del sacerdote, La oración, Del sacerdote, Tiene poder, Tiene poder, Les repito, Yo soy un pecador, No piense usted, En méritos míos, Es que la oración, Del sacerdote, Tiene poder, Y ya, Desde hace años, Llevo esa cuenta, Distintos momentos, Donde he orado, Por mujeres, Que no podían tener familia, Y ya van once, En una ocasión, Había un grupito, De cinco amigas, Todas ellas casadas, Y ninguna podía tener hijos, Y entonces, Yo conocí a una de ellas, Porque era muy amiga, De una señora, Del grupo de oración, Donde yo servía, Y me puse a orar, Por la hija de mi amiga, Del grupo de oración, Y la señora, Una señora joven, Quedó por fin embarazada, Ah, Pues ella le contó, A todas las amigas, Y entonces, Organizaron una oración, Especial, Y se reunieron, Las cinco señoras jóvenes, Más o menos jóvenes, Más o menos, Creo que más menos, Que más, Se reunieron, Las cinco señoras, Que no habían podido, Tener hijos, Y me pidieron, Que fuera, Para que orara, Por ellas, Había una, Que ya había quedado, Embarazada, Entonces, Nos pusimos a orar, Recordando, Que Dios, Es tan bello, Que Dios, Va más allá, De los méritos, Del sacerdote, Porque Dios, No se va a detener, Porque haya un sacerdote, Malo, Que a veces los hay, Y los somos, Dios no se va a detener, Por eso, Pues nos reunimos, Y nos pusimos a orar, Gloria a Dios, Una por una, Todas fueron quedando embarazadas, Las cinco mujeres, La última, Quedó embarazada, Hace como unos cuatro, Cinco años, Y me llamaron, Me dijeron, La que faltaba, Ya quedó, Dios, Vence la esterilidad, Crean en la bendición, Del sacerdote, Ustedes no se detengan, Porque a veces, El sacerdote, Es de mal genio, El sacerdote, Me miró mal, Ese sacerdote, Está muy gordo, Ese sacerdote, Está muy feo, Ese sacerdote, No me gusta, Ustedes, Crean en la bendición, Del sacerdote, Porque lo que importa, No es lo que, Él es solamente, Lo que más importa, Es lo que Dios, Ha hecho en él, Y a través de él, Y, Ana fue, Muy humilde, Ana no se dejó, Enganchar en una pelea, Con el sacerdote, Ese torpe, Que la juzgó mal, No se dejó enganchar, El sacerdote, La juzgó, Apresuradamente, Borracha, Ella no se dejó, Enganchar en eso, Ni cambió de religión, No se volvió, Testigo de Jehová, No se volvió, Evangélica, No se volvió, Pentecostal, Que hizo ella, Con humildad, Y con respeto, Le dijo, Yo no estoy borracha, Yo estoy orando, El padrecito, Bueno no era padre, Ese término no se utiliza, En el antiguo testamento, El sacerdote, Quedó impactado, Por la humildad de ella, Porque no le respondió, De manera grosera, Ni cosa parecida, Se dio cuenta, Que se había equivocado, Y entonces, Que le dijo, La bendijo, Que el Señor, Te conceda, Lo que estás pidiendo, Que lindo es, Y esta mujer, No por el camino, De la arrogancia, Sino por el camino, De la humildad, Y la fe, Logró la bendición, Y quedó embarazada, Nombre de esa mujer, Ana, Digan duro, Que hay unos, Que están distraídos, Ana, Esa es Ana, Bueno, Y ella tiene el bebé, Y lo alimenta, Y lo amamanta, Y está feliz, Pero toma una decisión, Extraña, Ana dice, Ahora que Dios, Me dio un hijo, Yo le doy un hijo a Dios, Eso si que es raro, Pero esa es una gran lección, Sobre lo que significa, Ser, Mamá, A ver diga, Ser que, Mamá, Usted no se puede distraer, Porque está ahí, En la primera fila, No puede fallar, Ser mamá, Ser mamá, Entonces, Que le pasó, A esta hermosa mujer, Llamada Ana, Que ella era estéril, Dios le dio un hijo, Y mira el razonamiento de ella, Como Dios me dio un hijo, Yo le doy un hijo a Dios, Eso parece raro, O sea, Ella no dijo, Ya aseguré la pensión, Ella no dijo, Ya aseguré la vejez, Que yo me he encontrado, Mujeres que dicen eso, Yo si quiero tener un hijo, Para que sea el bastón, De mi vejez, Entonces le ponen al hijo así, El hijo se llama, José bastón, Porque es el hijo, Que es el bastón, De la vejez, Ana no pensó, En su vejez, Bueno oye, Que sentido tiene eso, Que sentido tiene, Que una mujer no puede tener hijos, Y cuando por fin logra tener el hijo, Lo regala, Se lo regala a Dios, Eso tiene mucho sentido, Y tiene mucho sentido, Por tres razones, Y ponle cuidado a las razones, La primera es esta, Porque la mejor manera, De ganar a un hijo, Es dárselo a Dios, Eso es muy importante, La mejor manera, Yo me he encontrado, Con historias maravillosas, Sobre lo que significa, Eso de darle un hijo, Darle una hija a Dios, Eso es muy bello, Y es muy importante, Amados hermanos, Que esta querida sociedad, Y esta querida iglesia, Chiclayana, Lo entienda, Necesitamos sacerdotes, Oren por sacerdotes, Mamás, Consideren esa posibilidad, Nunca se debe violentar, A los hijos, Nunca, Yo no estoy diciendo aquí, Fuérselo, Manipúlelo, Para que sea sacerdote, No, Pero ustedes si pueden, Orar, No hagan ustedes, Como una mujer, Que yo conocí, Que oraba de esta manera, Dios mío, Dale hijos sacerdotes, A todas mis amigas, No, Así no, Así no, 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 Así no, Usted tiene que orar, Diciendo Señor, Si es tu voluntad, Que mi hijo, Sea sacerdote, Que mi hija, Se consagre a ti, Usted quiere que haya sacerdote, Si o no, Si, Algunos no están, Están muy convencidos, Y de donde van a salir, Los sacerdotes, De donde venimos, Los demás seres humanos, Del vientre, Del corazón, Y de la educación, De las, Mamás, Entonces, Primera razón, Tiene mucho sentido, Porque la mejor manera, De ganar a un hijo, Es entregarlo a Dios, Segunda razón, Por la que es importante, Porque lo que más, Nos enseña Ana, Es que los hijos, No son, Posesión, De la mamá, Porque hay tantos, Chistes, Sobre las suegras, ¿Por qué? Porque hay mucha mujer, Que es, Posesiva, Posesiva, Hay mucha suegra, Que llega a la casa, Del hijo, De la hija, Decir, Ay esto está feo, Esto cámbienlo, Esto no lo vayan a dejar así, Esto no, Y da, Y dispone, Y manda, Y reina, Eso es lo que hace, Antipáticas a las suegras, Por eso, Alguien decía, Conocen ustedes, ¿Cuál es el vino más amargo? Vino mi suegra, Entonces, Entonces, Amados hermanos, Hay que quitar esa fama, ¿Por qué las suegras, Tienen toda esa cantidad de chistes? Que si yo me pongo aquí a echar chistes de suegras, Que como se dice suegra en ruso, Se dice, Storbo, Entonces, ¿Por qué todos esos chistes sobre suegras? Porque las mamás son que, Son que, Porque las mamás se vuelven, Posesivas, ¿Y qué nos muestra Ana? Que una mamá, No tiene que ser posesiva, Ella entregó al hijo, Lo entregó, Y esa es una gran lección, Lo entregó, Y en tercer lugar, Es muy importante la decisión de Ana, Porque muestra, Que ser mamá, Con todo lo grande que es, Es un servicio, No es un poder, Finalmente será el hijo, El que tenga que decidir, Eso es así, Porque hay mamás, Que quieren decidir, La vida de los hijos, ¿No ves que se encontraron, Dos señoras, En el supermercado, Y una de ellas, Tenían tiempo de no verse, Y una de ellas, Iba con los dos niñitos, Pequeñitos, Preciosos los niñitos, Hermosos los niñitos, Ahí acompañándoles a hacer el mercado, Y le dice, La amiga, Que iba sin sus hijos, A la otra, Que llevaba los dos hijitos, ¿Y cómo se llaman, Tus hijitos? Tenían tiempo de no verse, Por lo visto, De no hablar, ¿Cómo se llaman? Y dice ella, El abogado, Se llama Roberto, Y el médico, Se llama Carlos, Ya le tenía, Ya le tenía organizada la vida, Uno, Unas goticas, De muchachitos ahí, Y el niñito la mira, Yo soy el abogado, Y el otro, El médico, No, Por favor, Entonces lecciones de Ana, Orante, Fecunda, Humilde, Logró la bendición de Dios, A través del sacerdote, Eso se lo subrayo, Y se lo remarco, Y además, Entregó el hijo a Dios, Bueno, Pero si mi hijo no quiere ser sacerdote, Es posible que no quiera, Entréguelo a Dios también, Porque como están las cosas, Ser un buen papá, Es una vocación, Y es una vocación, Ardua, Difícil, O sea que su hijo, Querido amigo, Querida amiga, Su hijo, Tiene que ser de Dios, De Dios, Casado, No, Casado, Sacerdote, No, Sacerdote, Hágase el propósito, Su hijo tiene que ser, De Dios, Pasemos a la otra mujer, Estamos aprendiendo, Ser mamá, La otra cita bíblica, Que les di, Y que si no me la repiten, Lloro, Lloro, Se ríe la niña, La niña se ríe de mí, Tan bonito como se ríe ella, Bueno, Entonces, ¿Cuál fue la otra cita? No, Macabeos no me diga, Dígame la cita bíblica, Segundo libro de los Macabeos, Pero eso tiene muchos capítulos, Capítulo 7, Esa lectura es, Espeluznante, Que nos cuenta el segundo libro de los Macabeos, En el capítulo 7, Que había una persecución, Pavorosa contra los judíos, En tiempos del imperio helenístico, Porque resulta que, Un rey blasfemo, Llamado Antíoco, Antíoco cuarto, Epífanes, Quería implantar la idolatría, Entre los judíos, Y entonces, Quería perseguir a los judíos, Que no cumplieran, Los decretos del rey, Y los decretos del rey, Era que desobedecieran la ley de Moisés, Eso era lo que quería, Y había familias, Que se oponían, Una mujer tenía siete hijos, Y le torturaron, Y le mataron, A los siete hijos, Delante de ella, Y finalmente, La mataron a ella, Le mataron los siete hijos, Torturándoselos, Y después la mataron a ella misma, Todo eso para imponer, El paganismo, Entre los judíos, Que barbaridad, Que barbaridad, Y que es lo admirable, De esta mujer, Era la mamá, Era la mamá, Ustedes tienen que leer, Ese texto, Segundo libro, Los macabeos, Capítulo siete, El rey, Pensando, Que el amor de madre, Iba a servir, Para sus propósitos, Blasfemos, Y sacrílegos, Le dijo, A la señora, Hable con su hijo, Para que me obedezca, Porque, Él pensó, Ninguna mamá, Soporta que le torturen al hijo, Ninguna mamá, Entonces yo le voy a decir, A la señora, Le voy a decir, Que le hable al hijo, Para que el hijo, Desobedezca la ley de Dios, Y haga caso a mi ley, Porque él quería tomar, El lugar de Dios, Nombre de ese déspota, Antíoco, Antíoco cuarto, Epífanes, Entonces le dijo a la mamá, Hable con el hijo, Y la mamá dijo, Si yo quiero hablar con mi hijo, Yo quiero hablar con mi hijo, Y cuando se acercó el muchacho, A ver que le decía la mamá, La mamá le dijo estas palabras, Oiga ponga cuidado, Las palabras que dijo la mamá, Mire esta humildad, Esta santidad, Esta fortaleza sobrenatural, Cuando el hijo estuvo cerca, No habló la mamá en griego, Que era la lengua del imperio helenístico, Le habló en hebreo, Que solo lo entendían el hijo y ella, Y mira lo que le dijo al hijo, Yo no sé como apareciste en mis entrañas, Dice ella, Ella se admira ante el misterio de la vida, Que sucede en su vientre, Yo no sé como apareciste en mis entrañas, Fue Dios quien te dio la vida, Sé valiente como tus hermanos, Y si tienes que morir, Muere, Así le habló la mamá al hijo, Y el hijo, Escuchando estas palabras de increíble apoyo y fortaleza de la mamá, Entonces gritó, Estoy listo para perder por Dios, Lo que Dios me dio, ¿Quién le dio la fuerza? La mamá, Esas son las mamás que necesitamos, Mamás que eduquen a los hijos en el heroísmo, En la fortaleza y en la fidelidad a Dios, Y tenemos de esas mamás, Estoy seguro que sí, Estoy seguro que sí, Porque el Espíritu Santo, No es menos Espíritu Santo ahora, Que en esa época, El Espíritu Santo, Es el Espíritu, Que hizo fuertes a aquellas mujeres, Y es el Espíritu que dará fortaleza también a las mujeres hoy, Nuestras últimas palabras, Se refieren por supuesto a la Santísima Virgen María, Como dice la fiesta del Rosario, En ella sucedieron todos los misterios de la vida humana y de la vida divina, Los misterios de gozo, Los misterios de luz, Los misterios de dolor, Y los misterios de gloria, De todo lo que se puede decir de María, Que podríamos hacer un congreso solo para ella, Y no alcanzaríamos, Permítanme que subraye tres elementos, Del testimonio que nos da la bendita entre todas las mujeres, Nuestra Madre del Cielo María, Tres, Primero, La fe, La gran felicitación que recibe la Santísima Virgen, Está en las palabras de su prima llamada, Isabel, Bienaventurada tú, Porque has creído, Necesitamos mujeres de fe, Mujeres llenas de oración, Mujeres llenas de, De esa unión que solamente la tiene quien cree, Mujeres de fe, Esa es María, Me llamarán bienaventurada, Dice María, Pero la primera que la llamó bienaventurada, Fue su propia prima Isabel, Y la prima Isabel la llamó la bendita, Bendita entre todas las mujeres, Bendita porque, Fundamentalmente porque ha creído, Necesitamos mujeres que tengan a Dios en su corazón, Que tengan en su corazón el santo temor, Que tengan en su corazón el santo amor, Que tengan en su corazón la verdadera fuente de ternura, De dulzura y de fortaleza que solo les da Dios, Y la puerta para todos los dones se llama, La fe, Entonces primero, Ella es bienaventurada porque ha creído, Segundo, María no entendía muchas cosas de Jesús, No hay que culparla, Es que tener de hijo al hijo de Dios, No debe ser tan fácil, ¿Qué nos dice la escritura? Que ella, Cuando no entendía, Guardaba y meditaba en su corazón, Necesitamos que las niñas salgan de la superficialidad, Necesitamos niñas de profundidad en el corazón, Niñas de capacidad de meditación de la palabra, Porque las niñas superficiales, Después son las niñas sensuales, Y las niñas superficiales y sensuales, Después son las niñas caprichosas, Y las niñas superficiales, sensuales y caprichosas, Son las niñas egoístas, Que necesita el demonio para su proyecto de destrucción de la raza humana, Entonces las niñas no pueden vivir en la superficialidad, Hay papás que dejan que las hijas crezcan y siguen siendo eternamente como bebitas caprichosas, Niñitas que no asumen responsabilidad, Que todas sus conversaciones son únicamente sobre lo que está de moda, Sobre la ropa, Sobre el vestido, Cuidado, Cuidado, No hay que mutilar la alegría propia de la niñez o la juventud, Pero cuidado, Tu niña se está volviendo una caja de superficialidad, Tu niña no puede ser una caja de cosméticos, Tu niña tiene que ser más, Mucho más, Que un álbum de Facebook o de Instagram, Tu niña tiene que tener profundidad en el corazón, Para que un día pueda ser una verdadera mamá, Y el camino lo muestra María, María meditaba en su corazón, Meditaba en su corazón, Niñas de oración, Niñas de silencio, Una jovencita que no tiene oración, Que no tiene silencio, Es una veleta, Que cuando el viento vaya para allá, La va a torcer, O para acá, Y esa niña que es superficial, Se vuelve sensual, Y luego se vuelve caprichosa, Y luego se vuelve egoísta, Y ahí la perdimos, Ahí la perdimos, Porque ella solo piensa en sí misma, No permitas que suceda eso con tu hija, Bueno, Entonces van dos lecciones de la Virgen, Primero, La mujer creyente, Segundo, La mujer que medita la palabra de Dios, Tercero, Y tan hermoso, María es, La mujer de la Pascua, ¿Qué quiere decir eso? La mujer que es capaz de atravesar el desierto, Para llegar a la tierra prometida, Y es capaz de soportar la cruz, Para llegar a la gloria, Esas son las mujeres que no se van a cansar, Esas son las mujeres que van a responder, A los retos de este tiempo, Mujeres de la Pascua, Entonces, ¿Qué necesitamos? Necesitamos mujeres que sean, Mujeres de fe, Mujeres de oración y profundidad, Mujeres de meditación y de palabra, Mujeres de palabra y mujeres de Pascua, Mujeres de fe, Mujeres de la palabra y mujeres de la Pascua, Esas son algunas de las muchas enseñanzas, Que nos da la Santísima Virgen María, Casi siempre empezamos las charlas saludándola a ella, Esta vez terminemos poniéndonos de pies, Y dándole un saludo a ella, Orando especialmente por las niñas, Tengan cuidado con que las niñas superficiales, Que se vuelven sensuales, Que se vuelven caprichosas, Que se vuelven egoístas, Que después no se las aguanta nadie, La tierra a duras penas la soporta, Oremos, Acuérdate lo que aprendimos de Eva, Lo que aprendimos de, ¿Cuál fue la segunda? Nadie se acuerda, Dios mío, Pastillas, Por favor, Pastillas de memoria, Para estén, Ana, La tercera, No aparece el nombre, La mamá de los mártires de los macabeos, Capítulo 7, Del segundo libro de los macabeos, Y la cuarta, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Amén.